Nos encontramos con Aníbal de Gabor, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, para cambio PR. ¿Cómo nos ha notado el proceso electoral? El proceso comenzó rápido, después se aguantó por 40 minutos, pero ahora comenzó a fluir colegios. Ya hay aproximadamente un 40%, esperamos que en una hora suba a un 65% y entre aproximadamente ya para las 7 y media de la noche debemos estar en un 80%. ¿Cómo vislumbra los resultados para el Partido Nuevo Progresista? Excelente. Mayoría en Cámara, Senado, mayoría en las alcaldías, candidatura a la gobernación, candidatura de comisionados residentes. Lo que va a estar ocurriendo en estos momentos es que yo entiendo que al final de la noche, en su momento, para la próxima sesión, se va a tener que aplicar la ley de minoría, tanto en Cámara como en el Senado. ¿Qué opina de los candidatos independientes? Bueno, el pueblo ha tenido un respaldo, Lugaro, Isidre, yo creo que el PPT, por la cantidad de votos que salió, obviamente no va a quedar inscrito ni el Partido Independentista. Es un asunto que ellos tienen que analizar, pero ha habido un movimiento de personas que parece que no militaban en los partidos, que lo estaban respaldando a ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.